Hoy quiero ver tu lado natural Sin conversar, nada particular Una ocasión donde puedas llegar En un hotel En la noche Dime dónde vas, dónde quieres ir No sé dónde estás, si estás por venir Llévame a un lugar donde pueda ir En un hotel En la noche ¿Alguna vez me dijiste que sí? No sé qué más tengo que compartir Sin dirección que me pueda llevar A tu nombre En la noche Dime dónde vas, dónde quieres ir No sé dónde estás, si estás por venir Llévame a un lugar donde pueda ir En un hotel En la noche En un hotel 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 En un hotel